Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a este programa de El Silencio de un Pueblo. Hoy nos hemos acercado a Alióvana, a uno de sus 101 pueblos, en concreto a uno del municipio de Cabezón de Alióvana. El pueblo en el que nos encontramos es Torices, la altitud a la que se encuentra es 705 metros. Es un lugar con mucho caserón antiguo, bueno, no lo conozco mucho la verdad, solamente está un par de veces, pero lo bueno es que tenemos una persona esperando, no como otras veces, en otras ocasiones, que tenemos que andar buscando. Como digo, tenemos una persona que nos está esperando y nos lo va a mostrar y nos va a hablar de cómo fue este pueblo y en qué situación se encuentra. Así que, sin más pérdida de tiempo, vámonos al encuentro de esta persona. Bueno, decía que teníamos una persona esperando y aquí tenemos a Tete, de Camaleño, que seguro que lo conocen, me acompaña en Líbana en casi todos los reportajes. Él es el que me busca a las personas de los pueblos. Tete, buenos días. Hola, buenos días, Tomás. Torices, yo no lo conozco, tú eres levaniego, los levaniegos os conocéis prácticamente todo, Líbana. Tenemos una persona aquí que nos está esperando, ¿no? Sí, es un tal Toño, que es de aquí nativo. Natural. Natural. De aquí, de Torices y otro chaval que está casado aquí, nos van a enseñar Torices, que bueno, es un pueblo muy llano y muy guapo. O sea que lo vamos a hacer con dos personas. Sí, de momento dos y alguna otra mujer que... A ver si cogeríamos alguna más ando. Pues muy bien, es un pueblo, por lo que estoy viendo, nada más entrar en él, que esto es la entrada del pueblo, que tiene estructuras bastante antiguas, algunas de las casas, ¿no? Sí, 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 tiene unas casas, bueno, como todos los pueblos de aquí de Líbana, cuando no había carretera, que había que venir andando y muy bien hechas. Y que bueno, que lo decimos siempre en todos los reportajes, Líbana es de lo más turístico que tenemos en Cantabria, seguro que tiene alguna casa rural o algún... Sí, sí, hay varias, varias casas aquí... ¿En este pueblo? Sí, sí, había una de un señor que se murió, tenía una carpeta que andaba por el monte sacando madera. Pues, Tete, sin pérdida de tiempo, vámonos a donde? Toño, has dicho. O de Toño. Pues venga, te sigo. Venga, hasta loco. Bueno, pues ya tenemos ahí a Tete llamando en la casa de Toño. Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Ya está aquí el señor Tomás. Ah, pues muy bien. Venga. Toño. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, bien. ¿Ya hemos acabado la hierba? Sí, casi ya prácticamente. Vamos a ver, Toño y... Simona. ¿Y? Simona. Y Simona. ¿Me habéis acompañado los dos por el pueblo? No. No, es... Tenemos aquí una vecina y... Bueno, pues... Ya habías contratado el otro día. Toño y una vecina. Sí. La vamos a llamar. Toño, el otro no... Ah, bueno, vas a llamarle, sí. ¿Tini? Bueno, pues aquí vemos que el Tete ha revolucionado a medio pueblo de Torices para que nos acompañe. Muy bien. Pues... Esta es Tini, que también nos va a acompañar. Tini. También es nacida aquí en el pueblo. ¿Tini? Sí. ¿Tini? Que eso viene de qué nombre, Tini? De Valentina. Valentina. Y te llaman Tini. Aquí sí. Yo te voy a llamar en el reportaje también Tini. Vale. Pues muy bien. Bueno, pues nada, que lo que quiero es lo que hacemos en todos los programas, dar una vuelta por el pueblo, como lo enseñáis, y que me contéis un poquitín desde vuestra niñez, recuerdos que tengáis, hasta el día de hoy. ¿Vale? Pues muy bien. Y empezamos a hacer el recorrido por donde queráis, ya. ¿Vale? Toño es el que sabe más. Pues venga, yo lo sigo. ¿Me pongo unas playeras o voy a hablar? Yo lo sigo. Mira, sí, qué maldad. Toño y Tini, le preguntaba antes, cuando he hecho la entrada del reportaje a Tete, que es el que me ha traído aquí, el que me ha presentado a vosotros, que es un pueblo turístico, ¿no? Sí. Muy turístico. Sí. ¿Tenemos un par de casas rurales o tres? Tres. Tres, cuatro. Madre mía. Sí, sí. Tres o cuatro. La de Rubén, cuatro. O sea, que Líbana, también lo he dicho muchas veces, hace años se planteó, o nos vamos todos o nos montamos para que el turismo aquí esté cómodo y tengamos turismo, porque es la belleza que tiene esta tierra, ¿eh? Y os habéis montado bien para el turismo. Bueno, pues sí, la mayoría de la gente sí se ha montado. Vale. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar así bonito en este pueblo? Aparte de que el pueblo es bonito ya en sí, ¿qué tenemos por ahí? Tampoco hay mucho que destacar, no sé. No. ¿Tenemos una iglesia? Sí. Sí, sí. ¿Es bonita, es antigua? Sí, sí. Está bastante bien. Aparte de la iglesia, ¿tenemos algún bebedero, algún potro, donde se raba, alguna cosilla de estas antiguas? El potro le tiró la nieve hace unos años y no le volvieron a reconstruir. ¿Vosotros naciste los dos aquí? Sí. Pues así una pregunta así rápida, los dos. ¿Cómo veíais vosotros con ocho, diez años, con esos ojos de niño, cómo veíais el pueblo, a la gente, a los niños, a la gente mayor? Por favor, ¿cómo era para vosotros el pueblo entonces? ¿Cómo le veíais? Mucho trabajo lo primero, para ellos y para nosotros, porque a los dos nos tocó bastante el andar por ahí con ovejas, con vacas, con lo que había, y a la tierra y a todos los sitios. ¿Escuela? ¿Teníamos aquí en el pueblo? Sí, 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 no. Sí, a la escuela sí íbamos. Sí, se cerró la escuela, bueno, a raíz del año que salí yo, que salí un año más tarde que tú, y hasta el año se cerró la escuela. Tini, Toño dice que muy duro para los niños, mucho trabajo, que eran niños, para las niñas también, ¿era igual el trabajo? Sí, 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 no. De salir al campo, de cuidar a las vacas, lo mismo que los niños. De todo eso, además, pues mi padre se murió cuando yo tenía ocho años. Uf, madre mía. Y entonces, pues sí, fue duro. Pero bueno, no conocíamos otra cosa y éramos relativamente felices. Eso es, sí, porque lo que me estáis diciendo, lo del trabajo y tal, eran la dureza de los años, de la vida como estaba entonces, pero también habría... Cuando ibas a la escuela ya teníamos que haber ido a las vacas o a lo que sería, o a trabajar. Ya, pero también habría algún rato de ocio, bonito para luego, para el recuerdo, ¿no? Sí, 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 lo pasábamos bien, mejor que... Mejor que ahora. Mejor que ahora, ¿verdad? Porque éramos bastantes, era... Sí, éramos, sí, pues sí. Es como ahora que en cada pueblo hay un par de ellos, entonces, pues bueno... Sí, entonces erais muchos niños aquí. Hombre, muchos, muchos, no sé, a la escuela cuando íbamos nosotros que habría 12 o 15. 12 o 15, por ahí, sí, sería. Y ahora mismo en el pueblo hay niños, algunos, así pequeñitos. No. 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 Están aquí arriba, pero se fueron a vivir a potes y no, no, a lo mismo no. Bueno, vale, pues lo dicho, vamos a dar una vuelta por el pueblo, yo sigo y me vais mostrando un poquitín casonas, bueno, lo que haya, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Por aquí esta parte que está bastante abandonada, vamos a ver... Hay varias casas porque hay hornos. Ah, sí. Y hay uno. A ver, aquí tenemos algo muy antiguo, es verdad, y un horno. Había. Eh, una cosa, Toño. Y aquí otro, sí. Toño. Ah, vamos a ver, los hornos que suelo ver por ahí son todos circulares, redondos. Este, este es, este es cuadrado. Por adentro no se queda redondo, pero afuera... Este sí que es redondo también. Eh... No, este es más, bueno... Y ocurría como en todos los sitios, que todo el mundo amasaba en casa. Todo el mundo, sí. Todo el mundo se... Todo el mundo amasaba en casa. Eh... Ahora mismo, eh, al pueblo, eh... ¿Os vienen con algún servicio de comestibles, de...? ¿O no? El panadero. El panadero. ¿Solo el panadero? Sí, aquí no viene más. Dos días a la semana viene el panadero. ¿Los comestibles, cómo os hacéis de ellos? ¿Bajando a potes? Bajando a potes. Hombre, está cerca, un poco, hay 10 o 11 kilómetros, ¿no? Muy bien, continuamos. Pero aquí, estas casas yo no, pero estas de aquí las conocimos habitadas todas. Y aquí había otra, que había una señora... Espera, que veo aquí algo muy interesante, Toño. Esta escalera de subida, esto sí que es antiguo, ¿eh? Sí, otra casa también. Sí, sí. Pero madre mía, esto es antiguo, antiguo, ¿eh? Sí, sí, esa es antiguo, antiguo. ¿Esto lo conociste? ¿Esto lo conociste vosotros habitado? Sí, en esto también yo creo que había alguien, pero en esas sí, en esas tres, yo me acuerdo donde estaban las tres, de la mitad. Esta de aquí ya igual un poco menos. No sé, yo de esta ya tampoco me acuerdo, ¿no? Este tipo de construcción es clásica en algunos pueblos de Leona, ¿eh? La madera mezclada con el barro, la piedra... El barro y la piedra, además, es como... Tiene solo un lienzo, que son finas esas paredes. Sí, sí, sí. No son... Oye, ¿cómo está la... La chimenea y todo? Bueno, también tenemos... Aunque el pueblo es muy bonito, muy cuidado con sus casas rurales, también tenemos alguna ruina por ahí, ¿eh? La zona de ruinas es esta, ¿eh? Sí, ¿dónde estamos ahora? Sí, sí, sí. Si nos vamos a encontrar con el resto del pueblo, más cuidado. Sí, esta es la zona de... Antes, fuera de cámara, Toño, me decías algo de Argentina, por aquí. Cuéntame. Aquí vivía una señora, yo me acuerdo que se marchó para la Argentina porque tenía un hijo y se fue para la Argentina y eso, pero claro... Vitoriana, sí. Y un hermano allá tenía... ¿Y no volvió nunca? No, no. Yo creo que no volvió el hijo tampoco. Aquí también vivía una señora. Esto vivía, me estás contando en estas casas, que vivía cuando eras niño. Sí, y en aquella también, ¿eh? En aquella también era ese fondo. Aquella pequeñita que hay ahí de fondo. Sí, yo me acuerdo de ahí marchó una señora de monja, que está en Australia, por cierto, Elisa. Elisa, y no se ha muerto, ¿eh? Y no se ha muerto, no, pero marchó en Australia y era monja. Oye, ¿y esta esquina redonda? Bueno, pues... Hay varias. ¿Qué tipo de construcción, no? Sí. Hay varias aquí. ¿Sí? ¿Sí? Forma de poder entrar mejor con los carros, con la hierba y eso. Ajá. Tomás, aquí todavía hay un carro. A ver. Ah, sí, lo veo de fondo. Vamos, tú te recordarás perfectamente cuando se trabajaba con las parejas y con estos carros, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Esta casa que está aquí es donde me decías que te recuerdas de que vivían en ella. Sí, vivían una familia y me acuerdo que una hija era monja, se fue monja y después se marchó para Australia porque tenía un hermano, se había ido para Australia y allá sigue. Él murió, pero ella sigue. Ella está allá. Tini, ¿esta casa? Esta era, él se llamaba Pablo y ella Susana. ¿Y también está abandonada? Y también, sí, ellos se murieron y los hijos también. También ya no queda nadie. No queda ningún hijo ya que no esos. Será de un sobrino y un nieto de ellos, vamos. ¿Hay casas aquí a la venta? Sí, algunas. ¿Doña, sí? Sí, 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 sí. Sí. ¿Y la gente que compra aquí alguna casa, qué es? ¿Para venir en el verano o para venir algún fin de semana? No hay mucha gente que venga en el verano aquí. ¿No? La gente, la verdad es que los que hay... Antes venían más. Sí, pero no... Cada vez, cada vez viene menos. Bueno, Tomás, pues esta casa también, eso, ahora ya está cerrada porque la señora fue para la residencia y una menos. Una menos, y la echamos mucho de menos. ¿A la señora? Sí. Siempre en todos los pueblos ha habido gente que daba alegría al pueblo, ¿no? Sí. Que luego se las echó mucho en falta. Luisa es que estaba aquí siempre y entonces pues... Pues sí que la echamos de menos a... ¿Vivía sola? Sí. Bueno, estaba abierta y así, pero aquí veníamos y nos sentábamos en esta escalera por las tardes y... ¿Sí? 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 ¿Ven a ti? ¿Ven a ti? ¿Ven a ti? ¿Ven a ti? Pues nada, que tiene... ¿Vienen cada 15 días o así? ¿A la casa? ¿A esta casa? Sí. ¿Y... ¿Dónde viven ellos? ¿En Santander? ¿En Santander? ¿En Santander? ¿Y vienen cada 15 días? Sí. ¿Son naturales de aquí? No. ¿No? ¿La compraron? Sí, era, bueno, una señora que se murió, luego se la dejó un sobrino y sí, la familia... Y viene la familia, sí, de eso. En esta también me acuerdo yo cuando vivían aquí. Sí, aquí vivían y bueno, pues aquí está el horno, una casa... Mira, este horno está muy bonito, ¿eh? Sí. ¿Y la escalera esta también? Sí, también, sí, una escalera de piedra de... Sí, pero sí, yo me acuerdo bien cuando vivían y tú... Sí, sí, no, aquí nació Toño. Sí. ¿Aquí naciste tú, Toño? No, no. Ah, otro Toño. Otro Toño que está afuera, está en Gerona o no sé. Ahí tenemos el horno. Pero es curioso, todos los hornos que estoy viendo son cuadrados. Sí, pero luego la bóveda... Para adentro, sí será. La bóveda es roble y todo. ¿Tenemos cerca, me habéis dicho, la iglesia y la escuela? Está por aquí, vamos por la parte de abajo. Pues vámonos hasta allá. Venga, vuélvete, Toño. Bueno, Tomás, pues vea, aquí es una casa rural, bueno, son apartamentos, son 15, es la Hacienda de María. ¿La? La Hacienda de María. La Hacienda de María. 15 apartamentos. 15 apartamentos, sí. Pues esto le da mucha vida al pueblo, ¿eh? Tiene su piscina, tiene su barbacoa, tiene su... vamos, tiene de todo. Está muy bien, muy bonito. Dos chicas o tres todo el año. O sea que aquí se puede hospedar, ¿cuánta gente? Un montón. Sí, sí, mucha. Una casa... Mucha gente. ¿Ya está la salda? Sí. Que como te decía antes, esto os da vida al pueblo, ¿no? Sí, hombre, por lo menos tenemos algo de compañía durante el año, porque... La iglesia, hablarme de la iglesia antes de entrar en ella. ¿Cuál es el patrón de esta iglesia, de este pueblo? A ver, el patrón es San Martín, pero aquí siempre se ha celebrado la Virgen del Carmen. Sí. Pero es la iglesia de San Martín. La iglesia de San Martín. Y, bueno, pues... ¿Sabéis de qué siglo es o algo o no? No, pero tiene cosas bastante antiguas, dicen que sí, del 16, que... no sé, no lo sé. Exactamente... Lo que pasa es que en esta iglesia hubo un pueblo que estaba justo allí detrás, que es Levanes. Hubo un pueblo, ya no existe el pueblo. Dicen que le destruyeron los franceses en el... eso, en el... ¿1800? Sí. Y entonces, pues, había algún... alguna cosa trajeron de ahí, de otra ermita que había aquí abajo, Santa Cristina. ¿Cómo se llamaba el pueblo, has dicho que desapareció? Levanes. 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 ahí de frente. El de la izquierda, Perrozo. Son todos, lo que pasa es que son muchos barrios. Son barrios de Perrozo. Perrozo, Sana, de abajo, Celoca, Narezo, pero bueno, son todos barrios de Perrozo. Sí, barrios de Perrozo. Vaya vistas. Y allí está el bistrói, Córcina. ¿Cuál es el pico del bistrói, el de la izquierda o el de la derecha? El segundo. El del medio. Sí. Luego lo de atrás es... Vale, ahora no. Aquello que se ve al fondo es Peña Prieta. Madre mía, qué vistas. Espectacular. Y bueno, un poco de todo. Pues ya con las mismas entramos en la iglesia, ¿os parece? La iglesia de San Martín. Vamos hacia adentro. Aquí está la Virgen del Carmen, que es la patrona que se le van a la romería del pueblo. Y esta es una réplica, ¿no? Que el otro está en... La pila bautismal. Y esto, vamos, sí, una columna que dicen que encontraron arando aquí abajo, donde estaba la ermita de Santa Cristina, el palacio del... Y estaba esta columna. Esa columna dicen que la encontraron arando. Esta es una réplica porque la original está en el Museo Dieciseno, en... De Santillana del Mar. Santillana. Ahí detrás tenemos la pila bautismal. Aquí nos bautizarían a nosotros. Siempre. Se sigue oficiando misa aquí todas las semanas, todos los domingos, ¿no? No, no. En este... En este pequeño altar tenemos a la... Virgen del Carmen. Y ya pasamos a... El altar mayor. El altar mayor. El altar mayor. ¿Cuál? Aquí. El... Un San Pedro. Una imagen de San Pedro que tenemos, ¿dónde? Aquí. Que dicen que... Bueno, pues sí, que es muy antiguo. Tenemos ahí de fondo confesionario. ¿Esta imagen de San Pedro es muy antigua? Sí. Sí. Además, pues bueno, está... Ya de... de... La toma sexto yo he oído que es del siglo dieciséis o del quince, no sé. Esta... ¿Eso es del siglo dieciséis o del quince? Sí. Eso... Esa pintura. Sí, lo que es es este... Es este... Porque lo de arriba será más... Más posterior, pero esto... Sí. Por aquí... Todos los retablos son barrocos y fueron realizados a lo largo del siglo dieciocho. Muy bien. Pues nada, ya una vez que hemos tomado una imagen de esta moneta de iglesia, si os parece, continuamos por el pueblo, ¿vale? Vale. Lo que igual, por ejemplo, aquella de Monge, eso también. Esa igual... Sí, el corredor aquel, ya pues eso, vamos por ahí. Sí. Era interesante grabarla aquella. Venga. Tú. Bueno, pues... Mira, Tomás, esto es la escuela. Aquí veníamos nosotros... Pues... Cuando éramos niños, esa clase, yo... Fue el único colegio que tuvimos. El maestro se quedaba aquí en el pueblo. Y yo también. Sí. Pero bueno, en pensiones, porque había una casa arriba, pero... Pero la verdad es que... Sí. Siempre estuvo por ahí en alguna casa. Mira, Tomás, esto es la Hacienda María. Había grabado la parte de abajo y esto es la piscina en la parte de arriba. De los apartamentos de la... De los apartamentos. De la Hacienda María. de la Hacienda María. Muy bien. Muy bien... Preguntaba que... Si había casas en venta en este pueblo y aquí, pues, tenemos... Bueno, esto es una casa, un corral... Aquí la casa tiene un corredor también de muchos años. Esta también es antigua. Y tiene un alero muy bonito. Que es lo que está en venta. Sí. Aquí tenemos una casa antigua en venta en el pueblo de Torices. Aquí por la parte de abajo nací yo. Esto también, bueno, también se vende. Bueno, vosotros dos habéis visto tiempos mejores, digo, poblacionalmente del pueblo. La habéis visto que poco a poco se ha ido despoblando. ¿Qué pensáis? Aunque tenéis turismo, aunque tenéis estas casas rurales que dan un poco de vida. ¿Qué pensáis que va a pasar en este pueblo, como en otros muchos, cuando pasen unos años? No lo sé. Cuando falte a la gente que ahora tiene 60, 70 años. No lo sé, que vendrá alguno de visita, pero... ¿Vivir aquí permanentemente? Permanentemente no, yo creo que no. Será difícil, será difícil, sí. No hay ningún futuro. Sí. Y ahora mismo, ¿cómo está el pueblo de Servicios Médicos? ¿Esto lo tenéis lejos, cerca? ¿Está cómodo? ¿Mientras que tienes coche y puedes conducir, está bien? ¿Cómo está el tema? Mientras tienes coche y puedes conducir, bien. Hombre, si... Hay un consultorio aquí en Cabezón de Lébana, a cuatro o cinco kilómetros. Y bueno, pues... Y después fotos ya. Hasta ahora ha funcionado bastante bien. Ahora ya creo que ya empieza a regular. Y bueno, pero lo demás, pues... Veo aquí de fondo otra casa rural, ¿no? Sí. Sí. Levanes. La casa Levanes. Levanes como el antiguo pueblo... De Levanes. ¿Dónde estuvo exactamente el antiguo pueblo? Justo detrás de aquellos pinos. Justo detrás de aquellos pinos. Allí estaba el antiguo pueblo de Levanes. Que fue saqueado y quemado por los franceses allá por los años 1800. Sí. Hay una pequeña ermita que la reconstruyó don Desiderio. Pero lo demás, pues... Algún resto queda de teja, piedra, pero nada. Esto era la cuadra del Toro. Luego fue un teleclub hace muchos años cuando empezó. Y bueno, pues ahora... Antigua cuadra del Toro. Sí, sí. Bueno, Tomás, pues aquí tenemos otra casa rural, que es la Perezosa. Madre mía. Ante el grupo de gente... Toda la... Sí, sí. Ya no os pregunto si viene mucha gente, porque con tres casas rurales... Cuando se han montado aquí tres casas rurales, es que gente hay. Y luego aquí teníamos el potro, que se le derrumpó la nieve hace... Sí. ...cuatro o cinco años, y no la han vuelto a reconstruir. Y aquí está el lavadero. Sí, acércate. Vamos a ver... Lavadero... Que os recordaréis perfectamente de cuando todavía se lavaba aquí. Sí, sí, no... Bueno, no sabe tanto que algunos todavía algo lava, alguna cosa... Alzado y cosas de aquí... Y bueno... Sí, todavía de vez en cuando se usa para algo, para haber calzado o alguna cosa. Pocas veces, pero alguna vez podría tener por ahí alguien así. Allí tenemos un bebedero también, para que bebiera el ganado. No sé, creo que está construido en el año cincuenta y algo. Y... Y bueno... Estas cosas hay que mantenerlas, ¿eh, Toño? Ya. Que hay pueblos que las tenían y ya no las tienen. Pues sí, la verdad es que es una cosa que está bien. Y por aquí, aquí tenemos otra casa que también funciona como casa rural. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esta es ya la parte más alta del pueblo. El último rincón que nos quedaba, ¿no? Sí, ya prácticamente ya... ¡Venga! Hasta luego. Hasta luego, chico. Ya no nos queda poco que ver. Esto... Bueno, esta casa también la alquilan. Ahí casa y hogaba. ¿Cómo está el pueblo para... Para que viva aquí gente mayor? Gente... Si no tiene coche mal, me habéis dicho antes, ¿no? Sí. Prácticamente mal, sí. Toño, si no tiene coche, más. Prácticamente más. Teniendo coche, bien. Sí. Por lo muy tranquilo, ¿no? Sí. Eso... Como tranquilidad y eso, sí. Estamos... Pero, claro, hay que tener, pues eso, coche para poder moverse, si no... ¿Y sabéis de algo que se pudiera hacer para que venga juventud aquí a vivir? Gente que trabaja, a lo mejor, en Potes. Que Potes da mucha vida, todo el turismo, pues da la hostelería, todo esto... Para que los pueblos no se vaya a la juventud y se quede, ¿qué se podría hacer? Pues no. ¿Se os ocurre algo? Sí. No lo sé, porque, hombre... Complicado. Bueno, como una ciudad dormitorio sería. Sí, pero al invierno... Bueno. A dormir y eso. Pero por lo menos habría gente. Pero para trabajar aquí, no. Al invierno, aunque no se cierran prácticamente nunca eso, pero ya si no tienes un terreno también es difícil, porque aquí nieva. Estamos a 705 metros, me parece. Sí, sí. Y bueno, pues hay días que salves a la mañana y dices, ¿y dónde voy? Y eso, pues no sé, yo creo que frena un poco también para... Sí. Bueno, pues Toño y Tini, que esto es un pueblo que merecía la pena haberle dedicado más tiempo, pero por desgracia no lo tengo. Yo creo que un poco por encima sí que hemos cogido todo. que estáis aquí permanentemente, vosotros, los dos. Eh... Yo voy y vengo. Vas y vienes. Yo sí, yo estoy aquí. Tú te dedicas a la ganadería, Toño. Bueno, sí. Ahora mismo la mujer, porque yo ya estoy jubilado y tal, pero sí, ahí seguimos. Es un pueblo que, bueno, hubo migración, me habéis contado que había muchos jóvenes que aquí ahora no están, de la época vuestra, se fueron. Sí. Sí, sí, sí. Se fueron a buscarse la vida. Mucha gente del Líbana se fue al País Vasco. En un principio, con los árboles, con los pinos, a tirar pinos y luego ya se quedó por allí, ¿no? Sí, yo también estuve un tiempo, pero al final volví. Volviste. Y bueno, sí, mucha gente. Venga, pues muchas gracias y nada, que os guste el programa cuando se invita, ¿vale? Vale. Gracias a usted. Bueno amigos, pues nada, siempre que estoy en algún pueblo con mucho interés, como tenía este de Torices, me ocurre lo mismo. No me queda tiempo ni para decir adiós. Así que despedirme hasta el lunes de la semana próxima y que les haya gustado el reportaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!